Bronca En plena luz del día Sacan a pasear su hipocresía Bronca de la brava de la mía Bronca que se puede recitar Para los que toman lo que es nuestro Con el guante de disimular Para el que maneja los violines De la marioneta universal Para el que ha marcado las barajas Y recibe siempre la mejor Con el as de espada nos domina Y con el de vaso se entra a dar y dar y dar No puedo ver Tanta mentira organizada Así responde con voz Bronca Y bronca Y bronca 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 porque matan con descaro Pero nunca nada queda claro Bronca porque roban asaltantes Pero también roban al gobernante Bronca porque está prohibido todo Hasta lo que haré de cualquier modo Bronca porque no se paga fianza Bronca porque no se paga fianza Colpa es su afán de conquistarse Por la fuerza, por la explotación Bronca pues entonces cuando quieren Que me corte el pelo sin razón Que me corte el pelo sin razón Es mejor tener el pelo libre Que la libertad Que la libertad confija no Marcha Un, dos, dos No puedo ver Tanto que estás organizado Sí Y responder Como es bronca De bronca Bronca sin fusiles Y sin bombas Bronca con los golpeos Espec Bronca que también es esperanza Marcha de la bronca y de la fe Marcha Abone De rodac Hale De rodac ¡Gracias! ¡Gracias!